Muy bien señores Ha llegado el momento En esta ocasión Tenemos al ser de color rojo Small 2 Y de color azul Tenemos al Protoss Uno de los miembros demonios del canal El es Ayur Che Ayur Por cierto no revisé Que rango era esto No revisé que rango señores Pero Solo espero que no decepcionen Espero que no decepcionen Últimamente Siempre hay pura mierda Necesitamos ver algunos ejemplos A seguir Algunos buenos ordens de construcción Que nos hagan sentir orgullosos De la comunidad Siempre es pura puta lástima señores No mames Y pues bueno señores Hace poco estaba explicando Que hay que aprender a leer al enemigo En esta ocasión Llegó el Proof a la base Vio una expansión primero Luego la gasera Luego la pull Eso significa que Va a atacar O no va a atacar Obviamente Puede atacar O no puede atacar La única diferencia Es que no va a atacar Tan rápido O tan temprano No va a ser un rush O una base Pero no significa Que no va a ser serlings O que no puede ser agresivo La única diferencia La única diferencia Es que ya no puede ser agresivo A una base Ahora puede ser agresivo A dos bases No sabemos si va a doronear Esta chingada expansión O va a usar a larva Para hacer agresión Lo único que si podemos asegurar Es que no nos tenemos que preocupar Por no hacer el Nexus O sacar silos Podemos estar calmado Por esa parte temprana del juego Y lo que vemos No se ve el pinche Nexus Sabe en el Discord Y ahora hay que asegurar Lo siguiente Ok Si viene gas Se tiene que asegurar ¿Vienen drones Para la natural O no vienen drones? ¿Viene tercer base O no viene tercer base? ¿Dónde está el chingado trabajador? Creo que lo regresó O no Ahí va Ahí va Sigue del lado Del proto señores Asegurar ese scout Ver la tercer base Ahí va Un ser Que va a ser agresivo A dos bases Y que no va a ser drones En la natural No toma tercer base Te das cuenta No toma La tercer base En esta ocasión Está tomando la tercer base Significa que está haciendo drones Y que no te tienes que preocupar Por ahora Un chingo de serlings Tan temprano Pero eso no significa Que no pueda ser ahora Uno link A dos bases saturadas Y con La larva De la tercer base Así como te puedes dar cuenta Tienes que detectar En que momento Él se va a disponer A ser agresivo Y O en que momento No Y en esa manera Tu tomas el rol agresor O tu tomas el rol defensivo Así que esa pinche lectura Optima Para eso son las adeptas Aquí las adeptas Van a entrar Y van a detectar Que Hay drones O no hay drones O que chingo está pasando Muy bien Así que Llegaron los putos serlings Y que quieren meter Esas pinches adeptas Quieren meter esas sombras Para ver Cuanto droneo hay Y obviamente Vemos del otro lado Que pues Hay un droneo Muy óptimo En ocasiones Vas a ver solamente Dos drones Ahí es donde Se te va a venir Con toda la pinche Con toda la Todo el enjambre Muy bien Vamos ahí Confirmado La tercer base Así que por el momento Señores Todo Todo en orden Todo en paz No hay de que preocuparse Si viene el oráculo Segundo gate Y se va a venir La tercer base Así que señores Tenemos Macro game Versus macro game Nada de que preocuparse Las ventanas Donde Las ventanas de tiempo Donde puede venirse un rush Pues ya pasaron El único que puede pasar Es en este momento Ya se está saturando La natural Y en este momento Puede de hecho Disponer el ser Y mazar un chingo De serles Con sus carachas Y irle a reventar La tercer base Pero no vemos Ninguna puta reacción De este lado señores No vemos Ninguna puta reacción Del ser Que esto igual Es devastador Pero si vas a tomar La tercera base Y el macro Y la chingada Lo que quieres hacer Lo que quieres Es no perder Trabajadores Para llegar a ese momento Donde ya saturaste Las tres bases Y ahí ya Maseas unidades Con enfermas Así que señores Por el momento Está siendo un juego Está siendo un juego Perfecto Y Ayur Juego perfecto Haciendo daño Económico Y tomando La ventaja Económica El ser No hay movimiento Del pinche Y por cierto No continúa La producción De trabajadores Porque se viene La expansión La tercera base De manera temprana Y por lo tanto Pues Quiere saturar Lo más pronto posible Y aquí es donde Explota la economía Señores Da la economía De Ayur 400 300 Y aquí es donde Agregas un chingo De gates Dependido de la tecnología Pero pues Simplemente agregas un chingo Y no debes de parar De ser trabajadores Quieres llegar a esa saturación Óptima Lo más pronto posible 16 3 3 En las tres bases Y ahí es donde Te va a dar la economía Para Pues Tomar Y hacer un ataque Brutal A docenas unidades Así que Tienes que mantenerte Haciendo putas Putos Crux Y pues bueno Este es un ataque Muy pendejo De ser Bueno De hecho No están tan mal No están tan mal Eso es algo Que se puede esperar Del enemigo Pero aquí yo siento Que tiene muy pocas unidades No veo tecnología De robótica No veo tecnología De Stargate No veo ni una puta Boydrey Y este es El chingado Problemas Eso estuvo muy mal Un momento Aquí está El puto problema Se dieron cuenta Como el ser Perdió Varios drones Al principio Y se dio cuenta Que ok Perdió como 8 trabajadores Y decidió Sabes que Estoy atrasado Tengo que regresar al juego Vámonos All in A dos bases Y la tercera No la droneó Hizo puro ejército Y se le fue all in El puto no le llevó Esa parte Y por eso Se dieron cuenta Señores Justamente la mamá Que estaba explicando Hace un momento De los tiempos Y la chingada Ahí del stream Pueden ver Que aquí aplicó El ser decidió Irse all in A dos bases Después de recibir daño El protos No detectó Que el ser Se iba a venir Con todo No se pudo preparar Y ahora Esto es GG Ahora esto es GG Como puta más Vas a defender tanto Si no Ya vale verga Bueno Tiene baterías Wow Bueno De todas formas Ya perdió la tercera base Y eso es lo que quería el ser Eso es un gran trabajo Del ser de hecho Buen trabajo del ser Eso Con eso Ahora ya hace drones Ahora si Ya saturó La tercera base Y ahora el ser Tiene la ventaja Una vez más Pero en este caso Del lado del protos Ok Le mató Como ocho drones Y ahora Ok Se va a venir Con todo un olin Porque le maté todo eso O va a decidirse Ir a macro game De todas formas Aunque va a tener la ventaja Y tendrá que hacer ese scout Con el oráculo O algo A la tercera base Ahora El protos Se encuentra en esa situación Ahora Ahora el protos Hace olin a dos bases Y toma la tercera base O va a tomar la tercera base Y va a decidir Estar atrasado Ante un ser Y pues está decidiendo Irse Pues técnicamente Olin a dos bases Aunque no hay nada De world prison Se le meten Todos los serlings Y pues se va a hacer El puto base Que mínimo Hubiera cerrado La puta natural Hubiera cerrado La entrada Para que no se hiciera El base Así que señores Como pueden ver Las putas decisiones De Starcraft Son cruciales Ahora el ser Debería de malar Todos los hilos Mala todo F2A Con los hilos También Bueno Debería ser Ok Perfecto Vamos a probar Conte Ah Que buen Combat Que buen Combat Puta Más Señores Ayur Es un gran Ejemplo Señores Se dieron cuenta Como fueron Los cambios De juego El oráculo El oráculo Que mató Como 8 drones O más Puso a hacer Una posición De ok Estoy atrasado Económicamente Tengo la opción De hacer más drones Y dronear la tercera Y tener la desventaja Conte un producto Dos a tres bases O mejor No hago drones Y le hago Uno link Con economía A dos bases Que obviamente Pues es a dos bases Pero tiene tres bases Pero economía Es a dos bases Por lo tanto Le sacó todo Al árbitro Y se le fue Con toda la tercera base Si el proto Defendía Era GG Si peleara La tercera base El ser Tenía la oportunidad De hacer el comeback Y pues lo hizo Mató la tercera base Y ahora el proto Estaba en la posición De que ok Le da la tercera base Tengo la opción De hacer O lean a dos bases O tomar mi tercera base Y jugar atrasado Económicamente Chingue su madre Vámonos O lean Servido el O lean Pero el ser No vio Que se le podía Venir el O lean Y como pueden ver Había drones En la tercera base Por lo tanto Dejó de hacer unidades Y se pudo hacer drones Porque no pensó Que el proto Se le iba a venir encima Si el ser Hubiera visto Ok No hay tercer nexus Lo estaba viendo Con el overlord Hubiera visto el ser Ok No volvió a poner Su puto tercer nexus A la verga Vamos a hacer Un chingo de ser Un chingo de Todo Porque este güey Me va a ir encima Hubiera hecho Serling Benny Lo que sea Poner espinas Y hubiera defendido Y hubiera ganado el ser La lectura Lo es Todo Cabrones Y en esta ocasión Ayur Tuvo mala lectura Pero tuvo una muy buena Reacción Después de perder La tercera base Así que Ayur Excelente trabajo Cabrón Eres uno de los Pinchos demonios En este puto canal Ahí tiene los puntos A corregir Cabrón El scout La reacción Pero muy buena decisión Al final Se armó el base trade Ciérrate la puta base Por cierto Y sería todo Cabrones Soledad explicación Y nos vemos en el chingado Siguiente replay Y nos vemos en el chingado Y nos vemos en el chingado Y nos vemos en el chingado